Realizarán edición 17ª del recorrido Ruta Vallarta, consolidado como uno de los más relevantes y de mayor asistencia en el país. Se trata del paseo creado con el único objetivo de diversión y cohesión entre los adeptos a moverse en dos ruedas o vehículos de tipo arenero, que en esta ocasión tienen preparado un recorrido de 470 kilómetros desde Zapopan hasta Puerto Vallarta, como explica a continuación el coordinador de la Ruta Vallarta, Arturo Díaz. Tenemos la dicha en Jalisco de tener valle, de tener bosque, de tener selva y el atractivo principal es llegar al destino de Puerto Vallarta con el mar, al Océano Pacífico. La ruta inicia en Zapopan realmente, en las afueras de Guadalajara, cruzamos municipios como Tala, Ameca, Mixtlán, pernoctamos en Talpa de Allende y después pasamos a Cabo Corrientes a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es avalado por la Secretaría Estatal de Turismo, que prevé una importante de rama económica con la participación de más de 500 asistentes. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.